hola hola querida familia por aquí continuamos con un vídeo más y en esta ocasión estamos viendo aquí a are estamos viendo a are que está ahí estrenando tabla y nos está enseñando como picarejote se pica así mire se agarra así a quien lo puede bueno pues qué es lo que vas a hacer qué es lo que vamos a hacer en esta hora pollo con vegetal vamos a ver cómo nos queda más que todo un invento vamos a echar este pero este no lo voy a hacer digamos no lo vamos a hacer ahora crudo digamos a lo crudo y irlo a freír un poquito ahora lo vamos a pasar por agua y esté hirviendo para que se ablande un poquito para poder freír todos los todos los vegetales juntos porque si va crudo tenemos que ir el vegetal porque el vegetal es lo que fríen un poquito porque hay unos que es más duro unos más aguaditos y así así es en cambio ya sancochado ajá todo parejo pero no lo vamos a sancochar demasiado sino que es un poquito porque si no se nos va a deshacer como dices solo pasado por agua y ahorita aprovechando que mi mamá no estaba ajá porque a Blanquita le dijo ay ven que hacen y yo me voy para sonzonato y para que ustedes disfruten más vamos a salir a cocinar allá afuera pero bueno vamos a ir allá a donde fuimos aquel día vamos a ir a otra parte vamos a ir a la pared ahí a ver como nos queda bueno pues mientras tanto Are pica la verdura vamos a hacer una pequeña pausa bueno pues aquí podemos ver que ya está pues la cebolla y el cebolla no va no, el cebolla solo frío no, el cebolla solo frío no, el cebolla solo frío solo frío no, el cebolla no está bien agua cuando lo se hace ya está ajá y aquí está lo mejor hirviendo ahorita el agua Aquí la vamos a echar Aquí ya la lavamos Al agua no le echaste nada Solo sal Solo salita porque cuando lo vamos a freír Le vamos a echar el consul Esto es solo para que abrande un poquitito Lo vas a tapar Más que todo la zanahoria Lo vamos a tapar porque hay herva Bueno pues entonces vamos a esperar Y mientras tanto quizás vamos a ir a ver Donde vamos a ir a juntar el fuego Y ahorita Are lo que está haciendo es Rodajeando la cebolla y el chile Así que nos vamos a ver después Aquí vamos Como dice la Tati lo voy a botar Si caminamos despacito Porque se nos mueve mucho Vamos a ir a cocinar hoy en otra parte Allá detrás de la casa Mirá ven a ayudarme con esto que Mucho se menea La verdura El treve La verdura Mucho demás Que cae el agua Ajá Vamos a ir a ver Por aquí Mira la parte Por ahí no aquí vamos a grabar pues Llegué por aquí va El treve ¿Dónde el treve? Está ahí por acá Y vamos a comer otra vez ¿Iba que aquel día? No sé Ay Dios Digo yo O quizás aquí vamos a grabar mejor A cocinar quizás por aquí Porque Allá está el La guía de la corriente Allá Entonces digo que mejor de este lado Aquí digo yo mejor ¿Y dónde no vamos a sentar? Supuestamente Aquí está Está bien O allá ¿De qué lado nos sentamos? O allá juntamos el juego Ah pues ahí Decirle a la niña Porque no O allá juntamos la cara Eh O allá juntamos la cara A ella o a vos Yo la mate ¿De la mate? Y esto ahí lo dejo también Eh Puño de moto Vamos a ver si lo grabo Vamos atrás a ver Los rebeldes son Ya no pasaron moto Bueno pues Entendí Miramos venido a grabar Estaban pasando todos los rebeldes Le decimos rebeldes Porque así se llama El grupo de ellos Ajá Todos 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 Ayer habían bastantes aquí Sí Bueno pues vamos a juntar El juego ahorita Yo siento que aquí Mira Por la cuerda de la luz Ya lo vamos a juntar Más para acá Bueno vamos a ver Por aquí Bueno pues por aquí Está ya Lo que es el juego Ya Encendido Así que ahorita Lo voy a poner En la blanquita No ahí está muy Hácelo más para acá Bueno Ahí está Dijo la de que le echáramos sal Bueno entonces Hay que echarle sal entonces Mientras tanto yo Estoy disfrutando Jocote Corona Vaya a consumir Un consumir Va Un leche Y por allá Está el nido De una ardilla Pero Solo hizo el nido Y se fue A ver Que no le gustó La van allá La van allá La van allá Un poquito de sal Ajá Ya la van Espérate hija Va Va Ya la van Hoy lo vamos a tapar Espérese Ajá Vamos a taparlo Va Y voy a esperar Que esté Para empezar Ya el siguiente procedimiento Así que nos vamos a ver En un próximo video Bendiciones a todos Vamos a ver Vamos a ver